6 puntos por hablar por el móvil y adiós a los 20 kilómetros hora extra para adelantar en carreteras convencionales. Son algunas de las novedades que trae la nueva ley de tráfico que entra hoy en vigor. La prohibición de rebasar el límite de velocidad para adelantar ha sido uno de los puntos más polémicos, una medida que defiende el director de la DGT, Pere Navarro. 239 muertos por choque frontal en carreteras secundarias. Algo había que hacer. En fin, un poco nos reunidos y hablados con todos los expertos, todos decían que ésta era un tema que de alguna manera invitaba, incentivaba a adelantar. Otros 6 puntos antes 4 conllevará arrojar objetos que puedan producir incendios o accidentes, poner en peligro o entorpecer a los ciclistas sin respetar el metro y medio de separación mínima al adelantar supondrá la pérdida de 6 puntos. Suben de 3 a 4 los que se descuentan por no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección o no hacerlo de forma adecuada. La norma, aprobada el pasado 2 de diciembre, legisla por primera vez sobre los nuevos medios de movilidad personal. Se hace obligatorio el uso de casco para usuarios de estos vehículos, como los patinetes, que junto a bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras y demás zonas peatonales.